Hola, mi nombre es Sarai Sara Tegalves, soy de Jalisco, actualmente estoy terminando la maestría y doy clases en Cusay. Yo soy usuaria de la bicicleta, desde la licenciatura uso mi bici para venir a Cusay y a diferencia de tomar camión, hago la mitad de tiempo y yo estoy a favor de que se pongan ciclovías en toda la ciudad porque eso minimiza el tiempo de transporte y también ayuda mucho a que se reduzca la contaminación en Guadalajara que es una ciudad muy grande y aparte pues uno como individuo hace ejercicio.